les hablé de que ya subieron la última temporada de Modern Family y que me lamenté les dije lo que pensaba yo también, ¿tú ya la viste? sí, ya la acabé les digo, justamente les estaba diciendo que está chido pero es una comedia, es una serie de comedia y durante toda la temporada te están poniendo la parte melancólica, siento que te están repitiendo en cada capítulo, esto va a terminar esto va a terminar y se pierde totalmente la comedia que es por lo que nos gustó toda la serie sí, o sea, sí tiene mucha comedia, tiene demasiada comedia de hecho, pero es muy melancólica la serie, de hecho yo le digo a mi pareja que en el último capítulo digo, ahorita estamos sin spoilers, pero sabemos que es la última temporada de Modern Family ya no están produciendo más para pasar un post estos actores juntos entonces en el último capítulo yo casi lloro, en la última escena sí, literalmente en la última escena entonces es mucha melancolía a lo que vimos en las temporadas pasadas reutilizan, no sé si te diste cuenta muchas escenas pasadas y creo que es parte de lo que querían hacer ellos yo creo que es parte de eso y es parte del coronavirus porque esta serie se grabó en 2020 2019 sí sí, 2020 ajá ajá entiendo que el último capítulo tiene que ser fuerte pero durante todos los capítulos te están recordando esto se va a terminar en el capítulo de navidad el conflicto que tiene entre todos está bien chido y como lo resuelve se me hizo medio ajá ajá entienda bueno eso básicamente les estaba diciendo a todos a mí bueno para ajá ajá no bueno sigue sigue para quien ya la haya visto el capítulo que más me gustó es donde están en el en el nuevo hospedaje de Alex no de ¿cómo se llama? de la hija menor Alex Alex de Alex de Alex en los departamentos ah su madre ese capítulo me encantó el capítulo de navidad igual como como resuelven el conflicto no me pareció tan bien pero los conflictos me parecieron muy buenos o sea que desde el principio te lo marcan diciendo ah no ponme al lado de este porque quiero pelear con este o cosas así y eh todo el arco argumental de de no sé si te diste cuenta le dieron como más protagonismo a la pareja de este ay ¿cómo se llaman? al hermano ay es que no me acuerdo de los nombres a la pareja de Gaze no me acuerdo ¿cómo se llaman? ¿Rolando? no ellos son los ellos son los amigos a a a Michicam a Michicam les dieron muchísimo más protagonismo y me gustó mucho su arco argumental de este sí la verdad también también me gustó creo que también mi capítulo favorito es el de los edificios cuando se meten todos al edificio de Alex sí sí definitivamente es lo mejor porque es como lo que demuestra por completo lo que esa familia era o sea era una familia que se andaba molestando todo el tiempo que abusaban de la misma familia pero se querían un chingo o sea por ejemplo ahí Alex les dice no por favor no se queden porque tenemos una estricta política de visitantes y si ustedes los cachan a mí me va a ir mal y todos los güeyes se quedan entonces es como la descripción perfecta de la serie sí también la intimidad porque pues es algo que puede pasar en cualquier familia básicamente todo el mundo